Seguro para avanzar y para protegernos es el multilateralismo, en eso coincidimos plenamente. Lo más inteligente está fundado en el principio de la reciprocidad, de respeto mutuo, está fundado en el compromiso contra la fuerza, en procesos que a veces son más complejos, porque hay que comprometerse frente a los impulsos, sobre todo en los más fuertes. Y lo que estamos pensando es que, a pesar de que hay muchas posibilidades de que se debilite el multilateralismo, que estamos comprometidos en que se fortalezca y se amplíe, y decimos eficaz porque las causas globales solo avanzan con respaldo multilateral. Está el acuerdo del país, sobre la acción climática. Ahora, el tema que nos convoca, muy especialmente que tiene que ver con género, con igualdad de género, como decimos una política feminista, porque es la manera de organizar sociedades libres e igualitarias, no hay otra forma. Y es en el ambiente y en el espacio del multilateralismo que se puede pensar que va a avanzar, que esas ideas van a avanzar. ¿En qué va a tener el resultado?